Amén, 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 los que están aquí, vamos a ver los que están aquí, levántense arriba, vamos a cantar del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, vamos a ponernos de pie a los que están sentados, vamos a alabarles con todo nuestro ser, amén, aleluya, gloria al Señor, bendito sea Jesús de Nazaret, en esta campaña, de fe y de poder, Dios va a derramar su bendición, en esta campaña, de fe y de poder, Dios va a derramar su bendición, cuando le trae a Cristo los fuertes por soñar, y el Señor impulsando a tu Salvador, su bendición, en esta campaña, de fe y de poder, Dios va a derramar su bendición, su bendición, en esta campaña, de fe y de poder, Dios va a derramar su bendición, Amén, 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 amén 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!